Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review, en este video quiero mostrarte una cosa, bueno toda la gente se ha estado quejando de esto, que de repente han sido revocados todos los perfiles, no importa si tu estabas utilizando, pues no se, Tweakbox, si estabas utilizando Appale, si estabas utilizando cualquier tipo de aplicaciones que nos permiten tener aplicaciones de terceros totalmente gratis, lo que ha pasado es que Apple ha revocado absolutamente todas, si bien algunas contaban con su anti-revoque, algunas otras no, o lo que tu estas utilizando, Apple ha revocado absolutamente todas, eso es una medida de defensa que ellos hacen contra la piratería, recuerda que este tipo de aplicaciones no están disponibles en el App Store, por lo tanto, para Apple no deberían estar en nuestros dispositivos, si, es una limitante, pero eso es como ellos se cubren por la parte de la seguridad en los dispositivos, aun cuando existen diversas herramientas que prometen que nos van a evitar este tipo de acciones, algunas no son 100% efectivas, o bueno, hasta no tener un jailbreak, nada va a ser 100% efectivo, de momento lo único que vamos a tener que hacer es esperar a que se vuelvan a actualizar los perfiles, en caso de que tu tengas un progreso en tus aplicaciones, amigo, lo siento, todo este tipo de aplicaciones descargas a través de perfiles, tienes que tener presente, que todo, todo su avance lo vas a poder perder, en caso de que no tengas jailbreak, en caso de que tengas jailbreak, pues es muy sencillo, pues descargas inmortal y ya no vas a tener ningún problema, inmortal junto con el App Sync, vas a tener tu dispositivo siempre bien, siempre y cuando el jailbreak este activado, pero en caso de que tu, como yo, estés en iOS 11, estés en la espera de jailbreak, hasta el momento, no tenemos una opción precisa con la cual nosotros podamos bloquear el revocamiento de estas aplicaciones, de momento, únicamente queda esperar, yo te voy a estar avisando cuando los nuevos perfiles estén disponibles, cuando tu puedas descargar de nuevo estas aplicaciones, pero siempre tienes que tener en mente, si tu no tienes el servicio premium, que casi siempre es el que Apple nunca toca, no se como le hacen, pero esos perfiles casi nunca se caen, pues bueno, vas a tener que estar aguantando esto, así lo que yo te recomiendo es que tu vayas haciendo tu guardadito, empieces a ahorrar y llegas a pagar uno de esos tipos de perfiles, en caso de que no quieras esperar al jailbreak y no quieras pasar por esas molestias, o en su caso, si no quieres pagar absolutamente nada, pues vas a tener que enfrentar algunas de esas molestias, por lo menos una o dos veces al mes, o bueno, ya hace rato que no se revocaban todos de golpe, pero bueno amigo, esto es solamente un aviso, yo te voy a estar avisando más adelante cuando empiecen a funcionar las aplicaciones, y yo, yo te veo en el próximo video.